Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo hablaremos sobre las 3 recompensas gratis que podemos conseguir en el capítulo 3, temporada 1 de Fortnite. Así que chicos, recompensa totalmente gratis, lo que más le gusta a la gente y en este caso, Crack, este vídeo no va a durar prácticamente nada. Y es simplemente para avisarles, pues que hay algunas recompensas que tal vez muchas de ellas ya tú sabes cuáles son, pero otras a lo mejor ni las conocía. Entonces, por eso quédense a terminar el vídeo, que realmente voy a tratar de que no dure mucho, voy a explicar todo de forma muy rápida y sencilla para que todo el mundo se lleve estas recompensas. Paso cuentica, obviamente. Hola Crack, pero antes que nada, antes que nada, código IVAX. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código IVAX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código IVAX. Y ahora sí, continuando chicos, continuando con la información de este vídeo, veremos tres recompensas, Crack, y realmente son muy fáciles de conseguir, ¿ok? Hablaremos de un gesto totalmente gratis, un ala delta y también una recompensa que es una pantalla de carga, que bueno, es lo menos tal vez interesante para conseguir, pero algo es algo, ¿ok? Primero voy a salirme de la partida para enseñarles las recompensas. Y la primera recompensa, chicos, son cinco estrellas de batalla, ¿ok? Se imaginan, la primera recompensa, Crack, es una que podemos canjear tan fácil como yendo a la tienda de objetos y colocando el código PAVOS en la tiendita, ¿ok? Colocan PAVOS2000 y les darán 2000 PAVOS total, ¿ok, gente? La primera recompensa, Crack, la podemos conseguir aquí en la parte de diario de la tienda de objetos y se trata de la pantalla de carga de la llegada de la reina. Muchos de ustedes, después de que ya tengan esta recompensa, yo, por ejemplo, me metí en Fortnite y alguien de troll me la regaló. Yo dije, ¡oh, qué buen regalo! Y luego, pues, era la pantalla de carga. Entonces, chicos, si ustedes no la tienen, recuerden canjeársela. Por ejemplo, voy a trolear este men, se la voy a regalar para que el men piense que es un regalito muy bueno y es la pantalla de carga. Pero bueno, creo que aquí tenemos la primera recompensa de este video. Han de reclamarla, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero por supuesto no va a estar para siempre. Entonces, canjea esta recompensa muy fácil simplemente dándole en comprar. La siguiente recompensa que podemos conseguir totalmente gratis en Fortnite se trata del paraguas de la victoria. Y para los que no sepan, Crack, se los explico. Cada vez que salga una nueva temporada en Fortnite hay un paraguas que podemos conseguir totalmente gratis simplemente ganando una partida en Battle Royale. Entonces, si ustedes todavía no han ganado su partida, Crack, les recomiendo que jueguen solitarios, duos, trios o escuadrones. Lo importante es que lleguen hasta el final, sea campeando o sea lo que sea, pero ganen una partida, ya que este paraguas que tienen aquí los está esperando. Por si acaso no tienen a la Delta, bueno, para agregarlo a la colección, chicos. La verdad, el paraguas está muy bien. No sé si entra entre los mejores paraguas de todas las temporadas de victoria, pero este paraguas está muy, muy, muy bien. Y por supuesto, mantiene la misma como estética de la fundación y gran parte de la tecnología que estamos viendo ahorita en la isla de Fortnite. Pasando, chicos, con la tercera y última recompensa, también está relacionado con la anterior, ya que debemos ganar para conseguirla. Y se trata, chicos, del gesto exclusivo de la corona real. No recuerdo cómo se llama, gesto corona real, creo que era algo así. El punto es que este gesto, Crack, lo podemos conseguir totalmente gratis ganando una partida. Con la peculiaridad que debe ser una partida en la cual tengamos la corona. Para los que no sepan, chicos, para los que no sepan, se los explico. La corona es una nueva mecánica que agregaron en Fortnite. Básicamente, ¿qué podemos conseguir si nosotros ganamos una partida normal? O sea, si nosotros ganamos una partida, la siguiente partida empezaremos con la corona. Así como también podemos simplemente, por suerte, o sea, de random, entrar en una partida y aparecer con la corona. Otra forma de conseguir esta corona es eliminando a una persona que la lleve puesta. O sea, una persona que haya ganado una partida o así, que tenga la corona. Nosotros, si lo eliminamos, nos vamos a poder llevar la corona para nosotros. Y si ganamos una partida con la corona en el inventario, recibiremos totalmente gratis este gesto de corona real. El cual es un gesto reactivo. Y, ¿qué quiere decir eso? Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué reacciona? Pero, ¿con qué reacciona, chicos? Con la cantidad de eliminaciones que llevemos en toda la temporada de Fortnite. ¿Cuántas eliminaciones ustedes hayan hecho con la coronita en el inventario? Va a ser la cantidad de eliminaciones que saldrá aquí, ¿ok? Por ejemplo, sale el número 1 porque llevaría una eliminación. Si sale 5 es porque llevan 5 eliminaciones y así. Entonces, esto es un gesto bastante bueno, crack. Totalmente gratis y sirve muchísimo para presumir las victorias de esta temporada 1, capítulo 3. Entonces, crack, eso han sido todas las recompensas. Las 3 recompensas que podemos conseguir en este capítulo 3, temporada 1 de Fortnite. Por supuesto, saldrán muchas más recompensas. Saldrán muchos regalitos, muchísimas más cosas. Y para ello, simplemente les digo que estén atentos al canal. Suscríbanse con la campanita activa para que no se pierdan de toda la información nueva que salga de Fortnite. Si van a comprarse el pase de batalla o cualquier otro objeto de la tienda. O incluso si no van a comprar nada. Agradecería muchísimo que utilizaran mi código. EIVAX, ya saben, crack. EIVAX, aceptar. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.